Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de MOVE. Hoy un programa que no te podés perder, así que quédate ahí pegado a la pantalla de Metro porque comienza de esta manera. Hoy un entrevistado de lujo. Nos visita Guillermo López, el pelado, y habla de todo en esta charla. Bienvenido Guillermo López a MOVE, por favor. Muchas gracias. Siento que te sorprendí con el look. No, es un look que no tenía tanto. No, bueno, porque lo que pasa es que la ciudad se complicó el tránsito, no llegué a pasar por mi casa, y no quería fallar, por supuesto, porque sos mi amiga. Por supuesto. Entonces dije, estoy bañadito igual. Estás bañadito, te bañas antes de salir a hacer ejercicio. En realidad, te digo, parte del asunto es que a mí, cuando no tengo que trabajar, me gusta andar de joguineta y cómodo. Eso está bueno, porque la gente siempre te ve muy elegante, pantaloncitos. Y contémosle a la gente que hace frío, que vos estás así coqueta, no implica... Yo todo adivina, que chic para vos, con la pielcita. Entonces, cuide la bocha, guardo mi pime y ando así, como cómodo. La bocha es fresca en invierno. No, no, no. Recomiendo a todos los pelados que están en el otro lado, pero deben saber que cuando hace frío, mejor usar el gorro, porque de verdad te duele la cabeza después. O sea, si ven uno camuflado, que te mandas gafas y gorrito todo... Ese puedo ser yo. O sea, que camina por la ciudad, estén atentos. No, claro, soy una persona como... Bueno, pero viste que algunos no, nada de eso. No, no, no. ¿Qué sé yo? ¿Tienen su lugar para entrenar? Yo siempre hice vida normal, desde que empecé a estar expuesto en la tele y demás. Por eso, de hecho, ahora agarro cabildo, que está lleno de gente. No es que soy fobico a la gente, ni mucho menos. Y ahora, si vas a Ramos, ¿qué pasa? ¿Sos como el papa que la gente te va parando? No, en Ramos menos, soy uno del barrio. Entonces, en Ramos, cuando voy a Ramos, qué sé yo, la gente de ahí está acostumbrada, que vaya porque soy de ahí, o voy a ver a mi vieja, o a mis amigos, o al bar de unos amigos. Entonces, es como normal. Bueno, y los he seguido porque está nuestra querida Nelly. Mi madre. Arroba la Nelly de Ramos. Ay, que te mando un beso, Nelly. Que es compañera tuya en el programa de Pinamar. Exactamente. Sí, sí, está esperando muy ansiosa la próxima temporada. Te debe exigir, Nelly, te voy a tener cortito. Vení a visitarme, Nene. Sí, vos es que mi madre, de verdad, nunca ha sido de demandar demasiado. Da la casualidad que justo ayer fui a Ramos. Pero si no voy, este... Y mañana tengo que ir. Si se pone celosa, por ejemplo, estrené en el Chacareria, donde estoy los viernes a la noche. Y osé no decirle que vengan, porque la vio 500 veces ya la función. Y se ofendió, porque me recordó que desde que nosotros arrancábamos haciendo cosas en teatro, ella vení, colaboraba y volanteaba, que es verdad, hace 20 años atrás. Volanteaba Nelly. Sí, 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 iba a volantear. En una época estábamos en un teatro que era el Teatro Regio, en la calle Córdoba, y ella iba a la Plaza Dorrego a volantear antes de la función. Nah, es lo más, es tu promotora. Para meter 3 o 4 personas más de las 20 que había, pero se me ofendió el otro día, sí. Bueno, dice, y esto de actor estuvo siempre, de hecho fue tu primera vocación. Sí, yo me formé como actor. La verdad es que después no me pude desempeñar como actor, porque hacer bolos de televisión y esas cosas no es como, no sé, como para el que juega al fútbol es entrar a jugar un minuto. Hay unos bolos top que después pasaron muchas veces por todos lados. Sí, han repetido los bolos de la banda del Golden Rock, de Montaña Rusa. Acá van, acá van. Bueno, si tenés archivo, es momento de poner. Pero la verdad que después vino lo de CQC, la conducción, bueno, primero el notero, después la conducción, la conducción de radio. Entonces, como que lo de la actuación quedó y este unipersonal me permite darme el gusto de estar en un teatro. Desde mí, pero haciendo humor, que es lo que me gusta, contando cosas personales e interactuando mucho con la gente. Claro, y es muy personal, o sea, hacés reír muchísimo con cosas que son verdades de tu vida. Lamentablemente todo es verídico. Todo eso te pasa. O sea, cuando vengan, todo eso me sucedía. Y después me parece que lo que tiene divertido es que cada función es distinta, porque el 50% de la función es interacción con la gente. Por ende, no sé, en la última función, una mujer dijo que era médica, entonces hice un chiste con las noches de guardia, y como estaba el marido, dijo de eso no hablar. Entonces de eso pasé al camillero y dio la casualidad que había un camillero en la sala que estaba con una chica, que era su novia, que se la había levantado mientras que estaba internada. O sea, claro, bueno, todo eso no va a volver a pasar a otra función, pero a lo mejor aparecerá otro personaje que dispara a otro y así. Mi laburo y lo que me divierte es eso de ir buscando los personajes para que me rindan en cada función. Bueno, y eso es un desafío para vos. Y vos siempre te caracterizaste por esta chispa, esta rapidez. Sí, a mí recuerdo cuando estudiaba teatro, fui con Alesso y los cuatro años de teatro, lo que más me gustaba y rendía era la improvisación, que es el primer año. Más que el texto, más que estar como acotado a lo que tenés que decir, a mí me gusta mucho la improvisación. Y en los años de CQC, por ejemplo, era mucho el laburo de improvisación, porque íbamos con una intención, pero después siempre te adaptabas a lo que pasaba. Es divertido estar ahí como sin red, genera como un vértigo. Así como hay otros que le genera vértigo ir a una moto a 200 kilómetros por hora, que no lo recomiendo, a mí el vértigo de improvisar y de estar ahí sosteniendo las pelotitas en el aire, me gusta. Te da esa adrenalina que no sabés qué va a pasar. Exacto. O con qué te van a salir, y tratar de tener la cosa repentina para siempre tener una respuesta más, o un chiste, o sumarte y demás. Y cuando sentís que se ríen, es como la satisfacción, como el tipo que hace el gol, claro. Bueno, CQC fue muy fuerte, o sea, para vos. O sea, te convertiste en un personaje que todo el mundo conoce, ¿entendés? Que te paraban en la calle, o sea, fue... Sí, cambió mi vida, laboral y personal. Sí, definitivamente. Y de grande, a los 32. O sea, no es que me pasó, viste, de chico. Entonces, tuve 10 años de previa, de remo, de buscar el lugar, de hacer un montón de otras cuestiones, que cuando llegó eso, que era muy fuerte, me parece que lo manejé bastante bien, porque es muy fácil, viste, en este medio, que no te mareaste. Yo creo que no. Siempre es mejor que opinen los que me ven de afuera, pero vos que me conocés hace muchos años, más o menos, me ves siempre igual. Sí. O sea, viste que hay gente que cambia mucho, producto de la exposición, o de tener un mejor pasar, o de, no sé, o del poder que te da cierto laburo. Yo traté siempre como de mantener la esencia, y de hecho, mis amigos son los mismos de siempre. Y aprovechaste épocas de soltería para picotearte a todas las actrices. Eso estaba buenísimo. Eso fue solo un accidente, producto que justo me tocó a mí, y tuve que decir que sí, porque era una obligación. Y las chicas querían, ¿eh? Todas querían. Es un milagro. Es un milagro. No sé si vos conocías alguna que te haya dicho que quería, pero fue un milagro. Un milagro televisivo. Bueno, lo de la tele garpa, y sobre todo esta chispa, la parla. Yo creo que el traje de caiga me transformaba, por ejemplo, en tus ojos claros, tu pelo rubio. O sea, el traje de secucera como ser rubio de ojos celestes. Y bueno, dice... Igual creo, no sé, acá te entrevisto yo a vos. Yo no sé si a la mujer le gusta más el carilindo musculoso o el tipo que tiene humor y es un poco pillo. No, no. El humor, humor mata carilindo. Digo, viste, porque... El pillo, nos gusta el pillo, el que nos habla, el que nos divierte. A ver, el flaco que se mira más al espejo que la chica, ya algo funciona mal. Sí, totalmente. Hoy en tiempos de selfie, el pibe que se saca más... El otro día me contaban de... No importa los nombres, los personajes, pero un pibe modelo fue una campaña de fotos y no solo estaba haciendo una campaña de fotos, con lo cual estaban sacando un montón de fotos, sino que se sacaba sus autofotos. Digo, que lo haga una chica, una modelo, me parece bien, pero un pibe, ya que esté todo el tiempo sacando 12 fotos a él, es raro. Entonces imagínate en el noviazgo. Qué sé yo, es como que se empieza a confundir la cosa, ¿o no? Ahora vamos a hablar en un ratito del noviazgo, de Parejeando, estos videos... Parejeando es una nueva sección para el mundo de las redes sociales. Por favor, y mucho más, quédense ahí porque vamos a una pausa. ¿Tenés archivo de Parejeando? Tengo. ¿Vas a poner? No, que tengo. Por favor. En un ratito, más Guille López, no te vayas. Ford Argentina, siempre junto al deporte, te invitamos a disfrutar de la media maratón de Ford.nike. Bueno, estamos aquí presentes por décimo año consecutivo acompañando a la marca Nike dentro de lo que son sus eventos de maratones. En este caso, una media maratón de 21K enfocado 100% de la mujer denominado este año el Nike Woman Victory Tour. y estamos acompañándolo con nuestro modelo insignia dentro de lo que representa este tipo de eventos que es el modelo nuestro Foreco Sport. Es un vehículo dentro de nuestra gama que apunta a un espíritu aventurero, a una vida al aire libre, al deporte, a la vida sana. Hoy en día la mujer tiene un papel preponderante en lo que es la decisión final de compra de un vehículo y ese es el punto en el que también este año particular del Nike Woman Victory Tour enfocado la media maratón a la mujer encontramos un vínculo extra a los que veníamos acompañando ya anteriormente en los últimos 10 años. acá en el stand de Ford acompañando a las chicas que corrieron hoy 21 kilómetros es muchísimo la verdad que yo las admiro yo voy a correr 10, 15 con mucha onda Ford hizo una pantalla gigante que para que las chicas a partir de los 15 kilómetros las familias le dejen mensajes que se queden contentas y puedan seguir adelante así que mucha fuerza hay que seguir corriendo y cuidar tus rodillas. En Ford creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro pensamos mucho más que en autos en el futuro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Vos como conductor me gusta que tenés esto que decías recién que mencionabas este contacto con con la gente no involucrar todo el tiempo al que está del otro lado obviamente con con el chiste con él lo sabe lo lo sabe me dio mucha cercanía y este y también siempre me acuerdo que va día en piramar siempre me decía vos siempre pensar no sólo el que está viendo sino que está escuchando contá bien las cosas este y yo siempre lo tomo eso entonces cuando no sé el año pasado vos has venido a mi programa el huevo y la gallina podés ponés pero cuando has venido pero cuando has venido pero este siempre estoy pensando también en el que está en la casa mirando cada tanto hago referencia a vos que estás en tu casa o ya venía y yo lo aprendí de vos en serio bueno te juro te juro realmente porque sí porque está bueno eso viste de tener claro que siempre hay alguien del otro lado no perder de vista por uno veces en la emoción y en el embale de lo que está haciendo sino lo sobre todo en radio si no lo contás el que no lo está viendo se lo perdió entonces va día siempre me decía en pinamar sobre todo es una radio particular que la gente está ahí me decía jugá con la gente pero contame a mí que estoy a 30 cuadras qué es lo que estás haciendo porque si vos decís viste mirá lo que hizo este flaco y lo que se puso y no me decís que claro me quedo afuera entonces como bueno esto debe estar siempre contando lo que es como un referente para cualquier conductor de tele a veces es reiterativo pero me parece que es un ejercicio para instalar y meterte en la cabeza lo que el tipo te quiere contar cuando repite varias veces lo que está sucediendo y te lo muestra y te lo muestres pero digo no me parece que sea casual me parece que es parte de su oficio para generar atención para que nadie nadie deje de entender el chiste genial me encanta me encanta salud me alimento de todo eso bueno hablemos ahora de amor de amor es otro alimento es un gran alimento bueno obviamente está con con sofía con juju y todavía no se dio cuenta así que por ahora seguimos juntos te quiero te quiero te quiero la quiero es un sol encontrás un sol es lo más y este dentro de las posibilidades nos hemos complementado teniendo 20 años de diferencia porque también eso inevitablemente en situaciones es lógico que se note y me parece que en estos tres años y moneda los hemos surfeado bastante bien pero el parejeando como surgió ahora que vemos los vídeos son muy divertidos obviamente es más generacional de ella que mío lo de las redes sociales y me dijo bueno grabamos unos videitos juntos y qué sé yo y yo la verdad que no tenía ganas en eso me pareció un plomo grabar los vídeos ella te relaja a mi me gusta esta pareja que ella te baja y la gente los quiere mucho como pareja los quiere juntos eso está bueno somos Mónica y César los nuevos Mónica y César ahora te voy a hacer unas preguntas a veces uno en una especie de ping pong saca mucho del otro bien con decirte por ejemplo un recuerdo un recuerdo así rápido si tengo que pensar ya que es lo primero que me vino a la cabeza me vino a la cabeza salir a la puerta de mi casa en ramos andar en una bicicleta que yo tenía que era de mi hermano y que era muy fea y este y mis amigos me gastaban con la bicicleta porque era la más fea de la cuadra pero a mí me divertía como bancarla y era naranja además era tan fea que mi vieja la llevó una vez a la bicicletería para arreglar y no la fue a buscar nunca más es el día de hoy que Germán la tiene colgada ahí como una reliquia porque es una cosa medio rara hoy en el barrio de Palermo sería un sería muy top porque viste que las cosas feas se transformaron en vintage y de vintage se transformaron en cool bueno mi bici que era horrible hoy es recul eso me acordé me encanta un momento del día un momento del día me encanta este yo soy fanático de la cafetera con los con los con las capsulitas el momento del desayuno y hacer el cafecito doble es un momento para mí este divino y un amigo me dijo siempre la aroma si un amigo me dijo cada mañana disfrutar el olorcito a café como disfrutar viste que bueno arrancó un día nuevo que estás arriba y me dice y lo tomé eso y cada vez que lo hago viste huele un poquito y me lo tomo una pasión y una pasión bueno lo que hago me mi laburo me en realidad yo no siento que trabajo porque yo de hecho laburé entonces de otra cosa para estudiar teatro mientras y pagarme los gastos y demás entonces la verdad que le pongo mucha pasión al laburo y a las horas y él ha durado mucho en estos años el show se llama el trabajo que me dio no trabajar y es como un chiste que laburé mucho para estar acá y no tener que laburar de una cosa que no me gusta o sea por eso reivindico un poco al que la tiene que remar con lo que puede este y le pongo mucha pasión al trabajo la verdad este vos me conoces me has visto en pinamar en la radio digo no me no me da lo mismo no 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 sos muy profesional realmente no me da lo mismo viste que hay como un texto que escuché de alguien que es donde me paro que digo cuando cobro ese concepto para mí no camina si no siento que estuvo bueno me quedo mal pero voy a conducir un evento para empresas que a lo mejor si no salió bien se pone mal no me pongo mal si te juro porque digo no salió perfecto en realidad porque no es que no sale bien no sé si perfecto pero intento que esté lo mejor que yo pueda y si hago una función de estos ocho puntos y me quedo como un poco pucha podría estar nueve diez como manejas porque esto es un poco obse auto exigente sí 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 claro y eso desgasta un poco porque de un punto a veces podría divertirme con menos como que me auto exijo de más de manera innecesaria ya está en mí hago lo posible pero capaz digo bueno de esto no me hace el problema y ese planteo me lo hago a la mañana y a la mejor a la tarde ya me hice problema este trato de llevarlo lo mejor posible un sueño un sueño este poder seguir haciendo lo que me gusta con eso estoy en realidad yo ya siento que lo que eran expectativas laborales superé las expectativas con lo cual como sueño siempre digo bueno poder seguir viviendo de lo que me gusta hacer este y manejarlo así honestamente con dignidad sin joder a nadie con eso estamos y que mis seres queridos estén bien con eso mis deseos siempre pasan por ahí porque mi gente esté bien yo poder hacer esto y bueno y la salud que es fundamental no mucho más qué lindo dice es un placer tenerte acá muchas gracias bueno te vemos en el teatro en el chacarerian el chacarerian todos los viernes 9 pm buenísima las platanetas y en la tela te convertiste en un gran conductor muchas gracias te admiro mucho te quiero también mucho de vos y nada es un placer tenerte acá te pido disculpas el look gracias querido te quiero mucho guille lópez un aplauso para él por favor y llegamos al final de este programa de move que estuvo buenísimo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo gracias a todo el equipo de llevar a 24 había green a martín ingrata a luciana bachi por el styling a matuca por los accesorios miren lo que es este collar divino y los zapatos de michel usi ya saben que pueden ver todos nuestros programas en move canal ahí estamos y por supuesto te espero la próxima semana con mucho mucho más